Música Música Perdona si te digo y adiós ¿Cómo decirle que me amó? ¿Cómo decirle que me amó? Si él me ha preguntado Yo le he dicho que no Le dije que no Soy honesta con él y contigo Ay, no quiero ni a ti te he olvidado Pero si tú quieres veremos a mi voz Yo me ayudo a olvidar el pasado No te esperes Ya no te esperes Es algo imposible Ya no te abrazas Y me abrazas Español Ya no te abrazas Y me 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 abrazas Y así por lo que dijiste, hicimos nada, porque no sé, pero no fue así, así fue. Te viví la mejor de las suertes, yo te propuse no hablarte y no verte, y hoy que has vuelto ya no solo hay nada, yo ya no puedo, no me voy, quererte, ya no me hago. No sé si vivirá, dentro del amor, que es mi Señor, hoy y yo. Yo te perdono, soy honesta con él y contigo, no quiero, de aquí te he olvidado, pero si tú quieres veremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. Y así por lo que dijiste, yo te ayudo a olvidar el pasado, yo te ayudo a olvidar el pasado, yo te ayudo a olvidar el pasado. Yo te ayudo a olvidar el pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!